Bueno y siempre en educación, aunque los docentes no cuentan con una indicación específica del Ministerio de Educación para el curso lectivo del 2023, apuestan por continuar con el plan integral de nivelación. Este consiste en tratar de abarcar contenidos que dejaron de verse por la pandemia, sin embargo, son conscientes que la tarea es difícil y el tiempo efectivo en las aulas no alcanza. Por este motivo deben recurrir a enviar más trabajos a la casa para que los desarrollen los niños. Sabemos que el Ministerio siempre va a dar una respuesta, pero también nosotros como profesionales por la experiencia que tenemos, nosotros mismos sabemos qué debemos de hacer. Vamos conociendo por estar en el aula con los muchachos cuáles son sus necesidades y el mismo Ministerio ha establecido una serie de políticas de mediación y apoyo tutorial para nuestros muchachos que están más rezagados. Hay compañeros que se dedican a nivelar a los alumnos que están rezagados, pero también nosotros a nivel de aula tenemos una serie de elementos ya profesionales que hemos adquirido para reforzar a estos muchachos. Además, una institución como la nuestra, que es una de atención prioritaria, contamos con una serie de profesionales también dentro de la institución que nos vienen a apoyar a los maestros de aula para poder sacar a estos muchachos adelante.